Yo tengo muchas ganas de superarme, yo tengo muchas ganas el día de mañana de salir adelante. No existen esas limitaciones para poder aprender. Yo creo que mis condiciones, mis capacidades no me lo limitan. Me llamo Jesús Alfredo Cadiz López. Me encuentro estudiando la licenciatura de Ciencias en la Comunicación en el Instituto Rosario Castellano de Gustavo Amadeo. El Instituto es muy accesible a la inclusión con personas con capacidades diferentes. Y el día de mañana yo quiero trabajar como locutor de radio. ¡Qué viva Lleves!